¡Buenos días! ¿Cómo están? Saludos desde la carretera. Saludos desde la carretera. Estamos nuevamente en una nueva aventura. Vamos a pasar fin de año en Córdoba. No conocemos Córdoba, estamos muy emocionados. Nos levantamos temprano, nos levantamos como a las 5 de la mañana porque son 8 horas de viaje en carretera desde Buenos Aires hasta Córdoba. Alquilamos un Airbnb, así que ya avisamos que estimamos llegar como a las 4 de la tarde. Nos dimos cuenta que vamos a pasar por Rosario y decimos hacer una parada porque no hemos tomado café. Desayunamos algo ahorita en el auto, pero nos queremos tomar un cafecito, hacer una parada para estirar las piernas, también Kenji. Y así él puede aprovechar también de hacer sus necesidades y tomar agua y comer y todo eso. Así que vamos de una parada a Rosario, la ciudad de Messi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya salimos de Rosario, muy lindo Rosario, la verdad, muy muy lindo. Realmente pudimos ver poco porque estuvimos como una hora en total. Fuimos a un sitio que encontramos por Google a tomar café, una cafetería especialidad, muy rico el café. Y la gente súper amable, súper atenta, fuimos con Kenji, era pet friendly, así que se podían entrar con mascotas. Después de ahí sumó el monumento de la bandera, súper lindo, súper súper impresionante. Ahí es donde, cuando ganó la selección, uno de los puntos de Argentina donde también hubo concentraciones fue ahí. Y es impresionante, es impresionante en personas, wow, es increíble. Pero bueno, ahora nos tocó otra vez agarrar camino porque nos quedan cuatro horas de viaje. Así que, la verdad, esperamos regresar a Rosario en otra oportunidad y disfrutarla más. Hicimos una parada en la estación de servicio para ir al baño, comprar algo para el camino, para comer, para tomar. Falta una hora y media para llegar, pero bueno, no nos aguantamos. Vamos. Y aquí está. ¡Tarán! Ahí está. Kenji viajero. ¡Hola! Ya comió, ya tomó agua. Está ahí tranquilito. Viene con las cosas. ¡Yes! YAS! va a entrar las habitaciones el baño y el living con la cocina es muy linda, es muy acogedora super linda por acá wow, que lindo bueno ya nos instalamos, dimos una ducha nos cambiamos yo me puse esto porque empezó a ser más frío o sea, empezó a bajar la temperatura un poco así que me puse esto para abrigarme un poco más vamos a salir al supermercado vamos a hacer unas compras para abastecernos y vamos a ver si encontrar un poquito también para cenar vamos a hacer un poco más frío Gracias por ver el video. 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 Gracias. What if we don't...